bienvenidos a estos lares antes de la carretera bueno, quería contaros un caso un claro ejemplo de como estamos andando ahora mismo, bueno os voy a decir tal cual viaje Meco, Toledo 100 kilómetros, carga a las 9 de la mañana estamos a las 9 y cuarto ahí ponte que con las maniobras y tal hasta que estás aculada 9 y media no empezaron a cargar hasta las 10 nos habían avisado de que iban a tardar 2 horas entonces dije, bueno antes se cobraba a partir de las 2 horas de espera pero ahora se puede cobrar a partir de la primera entonces yo digo, vaya, el que avisa no es traidor ahora claro, a la segunda hora no se la voy a poder cobrar porque en teoría ella ya me había avisado entonces digamos que el precio podría haber estado incluido entonces resulta que es poco obviamente para eso, ¿no? bueno, 100 kilómetros 210 euros ¿vale? local regional por decirlo así, ¿no? comarcal como lo queráis llamar seguido esto acabaron a las 13 horas a las 1 de la tarde de cargar que no es que digas que es nada complicado de cargar ¿vale? o sea, es por el techo y ya está a ver si podemos hacer los cálculos juntitos y os voy a explicar de qué manera de la manera siguiente es como yo la hago ¿vale? yo le he dicho a la señora que me ha pasado el viaje dije, mira te voy a tener que cobrar al menos una hora de espera de paralización digo, porque es que no es normal que esté a las 9 y cuarto ahí y te toque y te carguen recién o sea, que terminen de descargarte a la 1 no puede ser eso no puede ser eso digo, me voy 100 kilómetros para Toledo ¿y qué hacemos? dos horas más ahí en la descarga y se ha acabado el día a las 2 y media estaba yo aquí en Toledo y llegando aquí nos presentamos y dice te llamamos en una hora o dos o sea, como te llamamos para que vengas al muelle o lo que fuese dijimos, madre mía pero se van a dar las 3 de la tarde en lo que van a descargar al menos 4 y media de la tarde póngale 5 digo, si es que hemos perdido un día aquí en nada en nada en 100 kilómetros y 3 horas de carga 4 no puede ser no puede ser entonces, digo le he dicho y le he avisado le he escrito digo me han dicho que en una hora o dos me van a llamar digo así que tú verás lo que haces pero yo te voy a tener que añadir las horas de espera a la factura o sea lo que viene a ser bueno paralización ahora sí están obligados a pagarlo y si no lo pagan pues habrá que reclamar la cosa es que también tienes que apuntarlo o de alguna manera poder demostrar la entrada y la salida no la hora pero bueno yo la he mantenido informada de eso para que no diga habían camiones afuera ¿no? y a un señor nos íbamos a ir a comer a un bar que había al lado ¿no? y a un señor que estaba en el camión le pregunta oye tú también estás esperando para la descarga o carga o lo que sea dice sí ¿cuánto llevas esperando? dice una hora y media digo se va a hacer largo y llega al cabo de una hora nos llaman el hombre cuando vinimos seguía ahí así que no sé si es que la mujer esta les ha llamado y ha dicho oye que esta os va a cobrar así que descargarle a ella primera no sé pero lo que sí sé es que en un día no puedes hacer un viaje como este de 210 euros y ya está no no puedes hacer esto lo que voy a hacer obviamente es cobrar la hora de espera de antes la hora de espera de ahora y eso viene a ser el IPREM del día por dos y por las horas ¿no? entonces el IPREM del día creo que está en un pongámosle 19 19,36 por ahí por dos por dos horas de espera son 77 euros 77 euros que voy a tener que añadir a la factura entonces cobraría como 287 euros ¿no? y como debería de ser y eso es todavía poco porque vamos a ver un día entero para ganar eso ¿vale? vale por decirlo así a redondear 30 por 1 con 75 digamos el litro de gasoil son 52 euros lo que cuesta venir hasta Toledo ¿no? entonces digamos que me quedaría 220 euros bueno eso quitando la cuota diaria del camión y todo lo prorateado que yo lo tengo ¿no? organizado pero la cosa es que según mis cálculos tienes que quedarte libre después de una ruta o después del día con 300 euros claro que en este caso no va a ser posible porque la ruta ya es corta bueno resumiendo son las 4 menos 10 10 11 12 1 2 3 4 7 horas de trabajo y nos quedaremos con a ver 270 menos 50 220 menos 60 la cuota prorateada del camión al día que son 62 nos quedaríamos en unos 100 bueno y quitando algún que otro impuesto también prorateado bueno 180 euros ¿no? vale en fin lo que ya os digo resumiendo es cuando le hemos preguntado a este hombre oye ¿estás para descargar? también sí sí yo esperando hora y media vale y dijo a lo mejor quién sabe tardarán según los camiones que hayan fuera esperando ¿no? o sea en fila ¿no? y digo no el punto no es depende de cuántos camiones hayan tardarán más o menos en descargar no depende de los operarios contratados que tienen o que no tienen de hecho ¿para qué van a contratar un operario de carga y descarga si el camión puede estar ahí esperando tres horas como si nada señores son siete horas de trabajo cobren sus horas su tiempo es dinero si ellos no contratan operarios para descargar tú vas a estar esperando tres horas gratis fuera ¿vale? sin ganar un duro para que ellos no paguen a lo mejor esas tres horas a un empleado no 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 no